¿Está luchando con deudas de tarjetas de crédito o préstamos personales? Por casi 30 años, las oficinas legales de David Pumpkin han ayudado a más de 15.000 clientes a eliminar cientos de millones de dólares en deudas. A diferencia de los costosos programas de liquidación de deudas, pueden detener las llamadas de los acreedores, las demandas y resolver sus problemas de deuda. Deje que su equipo legal acabe con su estrés financiero. Obtenga el nuevo comienzo que se merece. Llámenos hoy para una consulta gratuita al 1-800-529-5910. Gracias.